Y esto es puro tormenta de Durango mi compa Y ahí le voy un saludazo para las familias y fuentes Del Meritito del Balón Durango Oiga Y así se baila mi compa Y el Chile bonito Y ahí le voy un saludo para toda la gente Que sabe bailar el pasito a la granera ¡Ánimo! Y ánimo mi raza de San Juan de Río Y de la Coya Durango mi raza Y con este veneno nos vamos hasta Michoacán Hasta Durango Hasta Guerrero y Oaxaca Y nos vamos hasta Chiapas compadre Y ahí le voy un saludo para mis compas Mumejaques Y así se baila en La Coya y en San Isai, Washington Y ahí le voy un bonito saludo Con mucho afecto para la familia Valencia De Cuauhtémoc, Michoacán Y ahí le voy un saludo con mucho respeto Para todos los ingenieros del estado de Washington Y échale mi compa Quique ¡Arriba Michoacán! ¡ occurpiansal! ¿Te baías! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!